Hola, me llaman Molly. Yo soy la fundadora de Infinite Inquiry Incorporated. Ofrecemos una alternativa al ambiente escolar tradicional en cambio por las escuelitas móviles basada en la experiencia y en la expedición. En dos sesiones, acomodamos seis estudiantes, seis por la mañana y seis por la tarde, cuatro encías de los capitanes y dos más en el sofá de atrás. En la escuelita móvil, tenemos una cocina. Estamos equipados con un baño. Los jovencitos van a llevar uniformes brillantes en el otoño de 2021. Y vale un montón las comidas de las culturas diferentes. Siempre mantenemos un jardín. Y la expedición nos enseña mucho más que los libros. Ojalá que nos siga y que nos comparta con todos sus amigos y familiares.